Hola, ¿cómo están? Espero se encuentre súper bien. Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Eclay, por si no me conoces, y hoy te traigo un video probando un producto nuevo. Lo he visto solo por Instagram y por Internet y no lo había visto en persona. Estoy hablando desde esta esponjita de silicón. La esponjita de silicón específicamente es esta marca, que se llama Belkan Beauty Tools. Lo conseguí en el supermercado El Rey. Costó alrededor de los 4 dólares con el impuesto. Es un producto que es hecho en China. Esta esponjita te promete limpiar tu rostro. Es limpiadora facial de silicón, ¿ok? Ella tiene como estos dientitos. Y por aquí tienen que insertar algunos clips de cuando las estuve utilizando. Dice que es un producto nuevo y sinceramente en los últimos tiempos, creo que lo que va de año, está muy de moda el skin card. Siento que te venden como que tienes que utilizar demasiados productos y tener cualquier cantidad de artefactos para hacerte el skin card. Pero yo cuando lo vi, dije que lo tengo que probar porque he utilizado esponjitas para limpiar el rostro. Que te voy a dejar algunas imágenes aquí. Esponjitas faciales, unas que prometen ser exfoliadoras con un material más duro. He utilizado esponjitas que parecen beauty blender. La verdad es que no me he llevado muy bien con ellas porque son esponjitas que tú lavas y se tardan en secar. Yo vivo en un clima caliente, húmedo y se tardan como en secar. Entonces cuando yo vi esta, que es de silicón, que me encanta en parte porque no va a quedar húmeda en la ducha, sino ya de una vez la lavas, le sacas el exceso de agua y ya prácticamente queda totalmente seca. Haga suavemente y uno de sus puntos a favor, como bien dice su empaque, es que es fácil de mantener limpio. Con facilidad y es un consejo para lucir la piel radiante. Después de aplicar tu limpiador favorita, inserta un dedo medio con la almohadilla limpiadora. Si lo requieres, mojala y ya te un masaje suave en la cara con movimientos circulares. Cultivoso, se puede utilizar exfoliantes, jabones, geles, lociones con aceite y para remover mascarillas faciales. Esas mascarillas que secan como mate, a veces no las retira nuestra propia mano. Y me ha pasado que recurro a la esponjita que les he mencionado y la esponjita queda manchada del color de la mascarilla facial. Está suave y diminuta para limpiar poros y esfoliar y tonificar. Es higiénica, fácil de mantener limpia, como ya dijimos, con una útil capa de succión para organizar en la ducha. Esto, yo lo pegué así en el espejo en la baldosa y quedó pegado a la pared. Allí yo les hice la demostración. Esto está súper cool porque lo colocas así y no tienes ni que colocarlo en un sitio donde te esté ocupando espacio. Seca rápidamente y después de cada uso hay que lavarla con agua tibia y jabón, recomienda, y dejar que se seque al aire. Cambiarla cuando lo necesites y mantenerla alejada de los niños. Según mi experiencia, yo lo he utilizado ya esas dos veces que le inserté en el clip. Es el limpiador, que es el de Yuya, que hice la demostración, y el otro es con mi limpiadora de Pons, que es más como una crema. Con las dos, fue súper genial. Un producto que te puedo recomendar siempre y cuando tú tengas como que el hábito de limpiarte el rostro con una esponjita diariamente o un día, sí, un día, no. No, porque en particular yo sí las folio todas las mañanas. No es que las folio, sino me doy con la esponjita. Como se los inserté en una rutina de cuidado diario hace muy poco en mi canal. Yo dejaba utilizarla, o sea, cuando había terminado ya quedaba húmeda ahí hasta que ya se secara. Es que la uses suavemente, como bien dice el empaque, porque por lo menos esta esquinita es para llegar como puntos así, saben, como aquí. Y si te tallas muy duro, sí tiende a poder dejarte la piel roja. Me encanta porque llega perfectamente al cuello. Parte de la cara, entonces esa es parte de nuestro skin card. No nomás la cara, sino todo el cuello. Si puedes incluir el escote, mejor. Habría que ver cuánto no es dura. Tiende, tiene pinta de que nos va a durar bastante. Y los colores, creo que te voy a insertar aquí, le tomé una foto a un video cuando la compré. Yo por supuesto escogí la rosada, los colores favoritos. Así que bueno, es un producto que me ha gustado hasta ahora. Te lo voy a recomendar al 100% siempre y cuando tengas ese hábito en tu rutina y que la utilices suavemente. Así que bueno, este es el videíto de hoy. Espero te haya gustado. Me encanta hablar sobre productos de skin card, productos que realmente estoy probando y que pudiese recomendar aquí en mi canal. Déjame saber en los comentarios que otro tipo de video te gustaría ver. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!